Soy Luisa Ortega Díaz. Este 2021 es un año electoral. De acuerdo con la Constitución deben realizarse las elecciones de gobernadores y alcaldes, con lo cual tendremos frente a nosotros un nuevo y significativo escenario de lucha. Es la ocasión propicia para construir la fuerza popular electoral más poderosa que jamás se haya visto en nuestro país, para que todos los venezolanos podamos ejercer uno de los más importantes privilegios que nos da nuestra Constitución, el voto. Es la oportunidad para derrotar a esos criminales y corruptos que están en el poder y salir de la crisis en que nos han hundido. El propósito es simple, reunir la masa de electores más grande de la historia de Venezuela, organizada y motivada para aplastar con votos a quienes han traicionado a Bolívar, a la patria y a todos los venezolanos. Para ganar unas elecciones lo único que hace falta es decidirnos y salir en masa a votar contra los candidatos de ese desgobierno. Por supuesto, hay que organizarse, reunir a la gente, movilizándonos y asegurándonos de que todos puedan ir a votar. Y el mismo día de la elección, quedarnos como un pueblo decidido y valiente a cuidar cada mesa y cada voto. Los venezolanos ya no tienen miedo y ya se están preparando para derrotarlos. Podrán utilizar su ventajismo, pero será inútil porque es imposible ocultar los millones de votos de los venezolanos que quieren un cambio y que saldrán a elegir nuevos gobernadores y alcaldes que trabajarán por la gente. El pueblo es el que decide, es el que tiene el poder para cambiar nuestro futuro y destino en estas nuevas elecciones. Es el poder para derrotar a los saqueadores y lograr el bienestar de todos.